¡Alla que vamos! Vamos a enfrentarnos a Entei, así que me oculto ya Y bueno, sé que es Entei, ¿vale? Es una ubicación conocida, no es una... inesperada Y aquí que lo vamos a ver a Entei, uno de los tres pierros legendarios de Yoto, ya lo sabemos Tenemos a Suicum, que además, bueno, Suicum... era como el primero, ¿no? Creo que todo el mundo le salía a Suicum Y... ahora vamos a por Entei, solo nos quedaría Raikou en caso de vencer, ojo Vamos con Vaporeon, que lo he conseguido justo en la incursión previa a esta He estado con un Anfesan todo el tiempo, pero ahora voy con Vaporeon En el equipo tenemos a Sandakonda, tenemos un Aurorus y un Confi Quitando el Confi creo que el resto vamos bien Me toca a mí el Dinamax, así que Maxichorro de Vaporeon y... a tope, a tope por... a por nuestro amigo Entei Sandakonda también tipo tierra le va a meter fuerte Aurorus, si tiene algún ataque de tipo roca, que creo que sí, también puede golpear bien Creo que vamos bien preparados para enfrentar a Entei No me he fijado en las vidas Seguramente habríamos perdido alguna, la verdad No, 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 no me he fijado Pero yo creo que vamos a ir bien Yo creo que vamos a ir bien contra Entei Además que Entei es que tiene poca cosa para hacernos, ¿no? A la Aurorus... bueno, a Aurorus es tipo hielo, sí que le puede hacer daño Confi al final es tipo Hada, no... no, no, no... Por mucho que sean florais, no es tipo planta, es tipo Hada Eh... sí que creo que podemos ir bien Confi... bueno, beso de drenaje En fin Que ahora susto al Sandakonda, le baja la velocidad Bueno, no creo que sea muy importante porque el Sandakonda no lo veía yo muy rápido Vale, está Aurorus atacando Y ahora vamos con el Maxi Chorro, el ataque potente El ataque potente ahora mismo del equipo Maxi Chorro... eh... vale ¿Qué, qué, qué... qué efecto tiene esto? Ah, pues meto una Danza Lluvia Ni tan mal, eh... Arenas ardientes del Sandakonda Bueno, va a quitarle algo, tampoco demasiado Bueno, entonces yo voy a hacer que hagamos más daño ahora Y que los ataques de tipo fuego sean menos eficaces Bueno, sean menos potentes, no menos eficaces Bueno, aquí está el Confi haciendo desordenaje y recuperando salud No sé si es que no tiene otro ataque Estoy seguro de que ese Confi debe tener algo... Algún ataque de apoyo Eh... Y quizá le conviene más hacer un ataque de apoyo que hacer un desordenaje Que al final no está quitándole nada al Entei Pero bueno Expulsar en el Sandakonda ¡Sandakonda, hijo! ¡Sandakonda, hijo! ¿Qué haces? Inútil No, en serio, Sandakonda Eres un poco inútil porque... Con la Danza Lluvia del Maxi Chorro habría hecho más daño, bastante más daño Vamos a meterle bien al Entei Bueno, vamos al combate, creo, no... No parece que vayamos a perderlo, pero ese... Expulsar en el Sandakonda, pues no Pues no, es el Sandakonda, es el Sandakonda A ver los ardientes, ahí está Y nos queda... Yo creo que ese turno Yo creo que ese turno cae, además Entei no... No ha debilitado a nadie, Confi paralizado, bueno Para lo que estamos haciendo Triturar al Aurorus... No le quita mucho Debaja la defensa física Rueda fuego al Sandakonda Sandakonda, no hagas expulsar a Elena, por favor Bueno, pues igual si nos tenemos que comer un turno a más Entei, de verdad, no teníamos otro a quien atacar Vale, creo que igualmente va a caer, eh, con el Maxi Chorro Creo que igualmente va a caer Maxi Chorro de Vaporeon Y vamos a ver ese Entei, y vamos a ver ese Entei Que se queda a un PS ¿Tiene que atacar a Sanakonda? ¿Tiene que atacar a Sanakonda? Sí, tiene que atacar a Sanakonda Pues mira, Sanakonda, has hecho... Has hecho el tonto con el expulsar a Elena Pero has conseguido vencer a Entei Entei está débil, es el momento de lanzar una Pokeball Vamos a tirar una Ocaso Ball Que es con la que estoy atrapando, ya sabéis, a todos los Pokeball legendarios Y Entei, querido amigo, vente Vente aquí con tu amigo Suicum Bueno, no sé si sois amigos Sí, yo creo que los perros os lleváis bien entre vosotros, ¿no? Sí, vamos a pensar que sí Y solo nos quedaría Raiku Solo nos quedaría Raiku Entei Entei, no me la líes, eh Vamos, si se escapa sería el primer legendario en escaparse No va a ser, no va a ser Entei atrapado Tenemos al segundo de los tres perros legendarios Nos queda uno Y... bien, pues muy bien, tío Pues muy bien, ¿qué más se ha atrapado yo aquí? Bueno, el vapor en este final ¿Quieres llevarte a Entei? Sí quiero llevarme a Entei Nos llevamos a Entei, Maximium, no sé qué Y... todos contentos Pues nada, pues el primero de... Del día de hoy Entei Pues allá que vamos Vamos, legendario de tipo Tierra No tengo ni idea de que me va a encontrar Pero vamos a verlo ya de allá Tipo Tierra, pues a ver... Es que no sé quién es, tipo Tierra Tipo Tierra, ¿quién eres? Ahí estoy guardia Ahí estoy guardia Muy bien ¡Ojo! Allá que vamos Legendario de tipo Volador Por favor, por favor Que deje de salirme repetidos, tío Ni Zapdos, ni Rayquaza Y no sé si tengo alguno más de tipo Volador Por favor Sí, tenía Fundorus Pero este es... ¡Landorus! Vale No he repetido Gracias Gracias Voy con Mimikyu Llevamos en el equipo Marston, Swampert Y el Ligan A ver, este es el Andorus Tierra... Tierra Volador Tierra Volador Tengo yo el Dinamax Vale, vamos a tirar el Maxi Espectro Vamos a tope con el Maxi Espectro Y no sé qué tendrán mis compañeros Creo que tenía Rayo Hielo No sé si Swampert o Marston Uno de los dos tiene Rayo Hielo Le mete por cuatro al Andorus, eh Ojo a eso Y Lilligan tenía Danza Pétalo Bueno, sería un ataque neutro Pero un ataque bastante potente Vale, Lilligan apuesta por un ataque de estado No sé qué... No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer Y después no sé si Marston o Swampert Uno de los dos tiene Rayo Hielo O los dos Igual son los dos Mejor no tendrían que fuesen los dos Vale, Mimikyu, Dinamax Ahí voy yo a tope Con mi Mimikyu Y este Landorus que va a recibir un buen golpe, ¿no? ¿Quién va primero? Landorus contra Retemblor Va a bajarnos a la velocidad Pero no es eficaz contra nadie Y Lilligan además resiste El problema es que nos baja la velocidad a todos Pero vamos, siguiendo ya el Landorus más rápido Tampoco va a afectar mucho Si el Landorus ya era más rápido de antes Vale, a mí se me cae el disfraz Ahí está, ojo Ahí está la caída del disfraz de Mimikyu Perdemos un poco de salud Y Maxi Espectro Pues allá que vamos Uff No lo hemos quitado mucho, eh No lo hemos quitado casi nada Debajo la defensa física Eso sí es bueno, es interesante Danza Aleteo ¿Qué hace Lilligan? ¿Se sube qué? Sube ataque especial Y defensa especial Y velocidad Bueno Ventisca de Swamper Vale, eso ya me gusta bastante más Le meto un x4 Y Marston tiene puño de hielo Vale, perfecto, perfecto Vale, pues otro turno Y el Landorus está fuertísima Yo recupero salud con los restos Tenía restos, por cierto Y... Vale, esto ya pinta bastante mejor Vuelvo a atacar con Maxi Espectro Aunque no le haya echado mucho daño antes Y en principio Va a caer en este turno con Con la Ventisca y el puño, hielo Onda certera del Landorus A Swamper, no lo va a matar Danza Pétalo Vale, está bien Es un buen golpe El Landorus se sienta con el lado Y hace de remoto No mates a Swamper, eh Bueno, se ha cargado a Marston Y a punto ha estado de cargarse también a Swamper Ojo, ojo Ojo al Landorus, eh Se ha vuelto a caer sin imposible Ojo, que es la última vida Que solo nos queda una vida Solo nos queda una vida Y Swamper está casi muerto Solo nos queda una vida Swamper está casi muerto Swamper, no falla en la Ventisca Y mata al Landorus, eh Swamper, no falla en la Ventisca No falla en la Ventisca Y el Landorus que se va para su casa Ojo, que a punto hemos estado de perder, eh A puntito de perder Landorus, eh Vencido Y me gustaría decir ahora Landorus capturado Landorus capturado Me gustaría decir Que por cierto, ha sido Tío, cada vez que me encuentro Pokémon interesantes Que no tengo Previos o legendario Siempre encuentro un legendario nuevo Y lo capturo Y cuando encuentro Legendarios repetidos No encuentro estos Pokémon Porque en esta había atrapado a Swamper Que no lo tengo Y no voy a coger a Swamper Porque hemos encontrado a Landorus Eh Es increíble Pero ya nos ha pasado varias veces, ¿no? Con el Stunfisk en su forma original Eh Y no sé si también nos ha pasado con Con un Blaziken El Blaziken No sé si llegué a capturarlo o no Eh Pero tío, eh Siempre que encontramos un legendario nuevo Y lo capturo Eh Me sale un Pokémon previo interesante Como en este caso era Swamper No, que no lo tengo Joder Joder, que suerte, tío Que suerte la mía Después me saldrá ahora otro Rayquaza Repetido por décimo tercera vez Y... Y no me saldrá nada bueno En los, eh... En las incursiones previas En fin Landorus atrapado Eh... Si no me equivoco, soy el segundo Vamos a por el tercero Y último Nuevo legendario Tipo volador Por favor Sin repetidos, eh Sin repetidos ¿Quién eres? Por favor Podría ser el... Podría ser el tercero de los Totem Una de las salas legendarias Que solo tenemos a Zapdos Que no es a Rayquaza, tío Bien, mira, Articuno Vale Lo he repetido Articuno, ¿qué tal? Te tengo en forma de hablar, eh Pero no, no, no En forma original Voy con Koalosal Gigamax Tokenemaru Aurorus Y Marwak de Alola Vale, este es el equipo que tenemos Y si me dejase a mí el Dinamax Pues le metería aquí un x4 Bastante interesante ¿Que no me dejan? Bueno, pues meteremos el rayo meteórico Y ya está Que es x4 igualmente Aunque no sea nada que Dinamax Pero, pero bueno Es... Es x4, de hecho Sería ataque Gigamax Si... Si me dejase Ah... Vale, Aurorus hace el Dinamax Vale, pues no voy a tenerlo yo Marwak que ataca Y Tokenemaru Pues... Es que parece que también va a atacar Bien, vamos a ver que tal nos va Contra este Articuno de vidas Pues... Diría que hemos aguantado con las 4 vidas hasta este punto, eh Diría que sí Ahí va... Aurorus ¿Que tal, Aurorus? ¿Que te cuentas? Tendrán algún ataque de Dinamax Y le meterán por 4 a Articuno ¿Verdad? Bueno, de momento vendaval Al Marwak Bueno, 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 bueno Vendaval al Marwak Que casi se lo carga Moflete estático Tokenemaru Que paraliza Articuno Mmm... Pues muy bien hecho Pues muy bien hecho Muy bien jugado Maxi Tormenta ¿Como Maxi Tormenta? ¿No tiene ningún ataque de tipo roca el Aurorus? Mira, de verdad No me creo que no tenga ningún ataque de tipo roca Es que... No me lo creo No me lo creo Invite Igneo Vale, Marwak le mete ahí un golpe fuerte Pero Marwak estaba tocado, eh No se ha hecho... No ha tenido recoil Parece que no Vale, me subo al ataque especial Con el rayo mete... El rayo meteórico Que se... Se hacen dos turnos Y... Vale, no tengo que hacer nada Porque el rayo meteórico Va a atacar ahora De primero hemos... Cargado el ataque, digamos Nos hemos subido además el ataque especial Y ahora en este segundo es cuando atacaremos y... Y meteremos un golpe bastante fuerte Baja la velocidad de Articuno Que además estaba ya paralizado Viene el todo de Marw, eh Como Pokémon de apoyo Está haciéndolo bastante bien Vale, Marwak lo ha cogido en esta última incursión Aquí el compañero Me invita Igneo Vale, para caer en este turno Porque voy a atacar yo ahora Y ese Articuno Al que le vamos a meter un x4 Se va a ir a su casa Mentisca Bueno, espérate Espérate porque Marwak sí que se va a su casa Vale, Marwak cae... El resto no No El resto aguantamos bien Vamos a ver Porque creo que era el primero Sí Era el primero... La primera vida que hemos perdido ha sido contra Articuno La primera y la última Porque ese rayo teórico Va a debilitar Articuno Que espero que se venga al equipo ¿No Articuno? ¿Cemenes? ¿Cemenes o qué? Es el momento de lanzar a un pokeball Pues eh... Vamos a tirar una a un caso gol Y Articuno... Solo miran nueve ya, eh Van gastando, se ve Parece que no, pero se van gastando Pues Articuno que en principio se viene al equipo ¿Es el tercero de este vídeo? Sí, es el tercero Pues vale Pues mira Pues eh... Pues otro vídeo que cerramos con este Articuno que se va a atrapar Porque no se ha escapado ningún legendario hasta ahora No se va a escapar Articuno el primero Articuno no vas a ser el número uno Escapándote Sin comentarios Ya está, Articuno ha atrapado Vale, pues Articuno ha atrapado Articuno ha atrapado Articuno ha atrapado, eh... Bien Bien, bien, bien Nos llevamos Articuno, por supuesto Y junto con Zapdos Pues ya solo nos quedaría Moltres Solo nos quedaría Moltres El trío de aves legendarias Originales En sus formas originales Pues vale, pues muy bien Pues eso que nos llevamos Articuno ¿Y por aquí qué? Oye, por aquí Ariad tiene ubicación No, no, no Lo veremos En el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Un saludo Agua Gracias.